Hola que tal amigos y amigas de la Televisión Canaria y Zona Motor Televisión Bienvenidos al 2 de la Televisión Canaria y a nuestro canal por internet TelevisiónCanaria.net Le dejaremos en primer lugar con el desafío Sin Blue por parte de la firma Ford Wagen y el grupo Domingo Alonso Además de ese gran premio de Fórmula 1 de Alemania donde ganaba el piloto inglés Louis Hamilton con McLaren Y por supuesto no se pierdan la subida a Hermigua, el rally sprint Tomás Viera en Lanzarote Y como no, como plato fuerte el rally ciudad de Telde, ganado por el piloto gran canario Antonio Ponce Anguita Todo esto y mucho más aquí en la Televisión Canaria y Zona Motor Televisión Estos Canarias Comenzamos El desafío Sin Blue Canarias ya tiene a su ganador Elena García se proclamó vencedora tras ganar Alberto Díaz en la final celebrada la pasada semana en Gran Canaria En una dura prueba final Elena obtuvo 4.174 puntos sobre los 4.408 obtenidos por Alberto Estas puntuaciones se establecieron según los datos recogidos en un sistema de procesamiento de datos Que también incluían el consumo, las emisiones de CO2, el tiempo empleado en la prueba y la velocidad media entre otros Estamos sorprendidos y luego afortunadamente estamos resolviendo las clasificaciones con un sistema informático Porque de forma sencilla con los medios del coche no se podría Porque es tanta la competencia y los resultados son tan parecidos que estamos yendo por ejemplo En tiempos a segundos y en consumos estamos yendo a unidades de miles Es decir a 4,111, cuatro cifras por lo menos porque si no sería imposible decidir quién es el ganador Y en el tiempo lo mismo Elena García realizó el recorrido establecido con un consumo medio de 3,75 litros en 56 minutos El consumo medio realizado por Alberto Díaz fue de 3,99 litros en un tiempo de 60 minutos El recorrido de la gran final partió del concesionario Domingo Alonso Servicio en Millerbajo Hacia el norte de Gran Canaria hasta Arucas con regreso por la zona de Siete Palmas El recorrido variado incluyó tramos en ciudad, autovía y carretera secundaria De esta manera Elena García será la representante de Volkswagen Canarias en la competición internacional Que se celebrará en septiembre en Alemania La verdad es que sorprendida porque creo que en el desafío en un principio se presentaron No sé si fueron 130 consejos o algo así más o menos Y yo quedé una de las suplentes Pero tuve la suerte que uno de los que estaba de titular no se presentó ese día O no lo localizaron y me llamaron a mí como primera suplente Participé el jueves de la semana pasada en el desafío Conseguí ganar, quedar primera y el viernes pues repetí victorias En septiembre nos vamos a Alemania, es el gran premio que tenía este desafío Y bueno, espero poder dejar el pabellón de Volkswagen Canaria bien alto Y intentaremos junto con Bernardo Hernández pues intentar entrenar Si es que se puede entrenar o coger un poquito más de experiencia Que los dos días me ha servido para aprender muchísimo Pero se puede seguir aprendiendo mucho más Es el premio Una conducción eficiente y responsable En la que ha demostrado que siguiendo unas sencillas recomendaciones Es posible reducir las cifras de emisiones y consumos La competición internacional consiste en un apasionante viaje de cuatro días a Alemania Para participar en la Zim Blue International Championship Que organiza el fabricante alemán Volkswagen a nivel mundial En esta competición el ganador competirá con los representantes de diversos países Según una ruta establecida por la organización internacional El viaje comenzará el sábado 10 de septiembre en Berlín Y finalizará el martes 13 en Frankfurt Donde el ganador tendrá la oportunidad de visitar el salón internacional del automóvil Música 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 Mini amplía su gama de productos agregando un modelo concebido para disfrutar al máximo de la conducción El coupé entusiasma por su extraordinaria agilidad sin parangón En el segmento de los automóviles pequeños Por el concepto sin igual de su habitáculo y carrocería Así como por el carácter selecto y típico de la marca Que se expresa a través de su diseño, su alta calidad, su completo equipamiento Y las numerosas posibilidades ofrecidas para su personalización Llegará a los concesionarios a partir del mes de octubre con un precio desde 21.600 euros El primer biplaza entre los actuales modelos de Minino solamente revive la exitosa historia Que la marca tiene en el mundo de la competición automovilística También reactiva esta categoría de automóviles deportivos especialmente compactos La selección de los motores, el reglaje del chasis, la repartición del peso y las cualidades aerodinámicas Apuntan hacia un nivel de rendimiento óptimo El resultado es más que convincente A los manos del Mini Coupé se experimenta aún más intensamente la sensación de estar al volante de un kart El nuevo Coupé se distingue por un nivel de prestaciones hasta ahora nunca alcanzado Por un modelo de la marca fabricado en grandes series El Mini Coupé es también el primer modelo de la marca que tiene tres volúmenes Ya que su maletero destaca en la zaga El trazado específico de sus líneas aún así respeta las formas típicas de Mini Se combina con diversos elementos estilísticos inconfundibles en este fabricante De esta manera el Coupé es un automóvil de carácter propio que a la vez expresa su auténtica pertenencia a la gama Mini La silueta plana y la innovadora forma del techo que se asemeja a un casco Le confieren al Mini Coupé rasgos deportivos e individuales a la vez El flujo de aire a altas velocidades es guiado óptimamente mediante el deflector integrado en la parte posterior del techo Y con el alerón trasero de regulación automática El concepto de coche biplaza se acentúa entre otros mediante rebajas de forma elíptica en el guarnecido del techo La versatilidad y utilidad en el tráfico cotidiano Su capacidad de transporte de utensilios deportivos en los ratos de ocio y su espaciosidad para realizar viajes de a dos Se manifiestan a través del portón del maletero que se abre hacia arriba en gran ángulo Del gran volumen de carga y del sistema de transporte para cargas largas mediante una abertura entre el maletero y el habitáculo El Mini Coupé se ofrece con los motores de gasolina y diésel más brillosos de la marca El margen de potencia cubierto por estos propulsores empieza con los 122 caballos del Mini Cooper Coupé Pasa por los 143 caballos del Cooper S de Coupé y los 184 caballos del Cooper S Coupé Y llega a los 211 del John Cooper Works Coupé El modelo más deportivo de la gama La extraordinaria calidad de la tecnología del chasis inigualada en el segmento de los automóviles pequeños Explica la gran maniobrabilidad del nuevo Mini Una cualidad típica de la marca La servodirección electromecánica de ejemplar precisión El sistema de estabilización dinámica DSC incluido de serie Los eficientes frenos y diversas medidas específicas adoptadas con el fin de optimizar la rigidez torsional del coche Garantizan que el conductor del Mini Coupé disfrute al máximo de la sensación de estar al volante de un kart El llamativo techo del Mini Coupé tiene de serie un color que contrasta con el resto de la carrocería Opcionalmente puede estar provisto de las franjas Sport Stripes de novedoso acabado Para el interior se ofrece una gama ampliada de asientos, revestimientos para puertas, listones embellecedores y propuestas de color lines Después de la publicidad veremos el gran premio de Fórmula 1 de Alemania Y el Rally Sprint de Lanzarote El Mundial de Fórmula 1 promete emociones fuertes de aquí a lo que queda de temporada Aunque Red Bull y Sebastian Vettel tienen bien amarrado el liderato de la provisional En Nürburgring quedó claro que el campeonato ha entrado en una fase loca en la que los monoplazas austriacos, los Ferrari y de nuevo los McLaren pueden ganar carreras En el gran premio de Alemania le tocó al héroe para unos y villano para otros, aunque cada vez más pocos Lewis Hamilton exprimió hasta la última gota del potencial de su MP4-26 con evoluciones en esta décima carrera del año Y aunque la prueba pasó por muchas fases en función de qué neumáticos calzaban los monoplazas El inglés fue el que más tiempo y con mayor autoridad llevó a la iniciativa Hasta cuatro pilotos se asomaron en las primeras posiciones durante el arranque de la carrera alemana Con el propio Hamilton, el australiano Mark Webber, Fernando Alonso y Sebastián Vettel Los Red Bull no tuvieron alas esta vez Webber volvió a grietarse nada más apagarse el semáforo a pesar de partir desde la pole Y Vettel, que si bien superó a Alonso aprovechando que este se fue largo en uno de los virajes de izquierdas Acabó descolgándose del grupo cuando hizo un trompo al pisar una de las moquetas que bordean el trazado En papadas a causa de la lluvia matutina Un factor que añadió algo de nervios e intriga a esos primeros giros Sin Vettel, Webber y Hamilton se enzarzaron en una sucesión de adelantamientos Que propició que Alonso se pusiera a rueda del australiano Los dos de cabeza ya eran tres y así se mantuvo la carrera Hasta que empezó el baile a ritmo de los distintos pasos por boxes En el Ecuador, Alonso se quedó solo al mando intentando hacer acopio de décimas de segundo De cara a su penúltimo cambio de ruedas Pero cuando tuvo que hacerlo, no pudo evitar que el McLaren de Hamilton le adelantara sin compasión Webber se fue quedando atrás, pero nunca dejó de ser una amenaza para Alonso Que de nuevo tuvo que alargar el último pase por boxes para defenderse de un posible ataque de Red Bull que no llegó Al final, segunda victoria del año para Lewis Hamilton en el tercer podio consecutivo de Alonso Y tercera posición para Webber Y por primera vez en lo que iba de año Vettel caía más allá de la segunda plaza como cuarto clasificado Felipe Massa se dejó la piel en pista para restar todos los puntos posibles al líder del Mundial Y echar así un cabo a su compañero de equipo a la hora de mantener un hilo de esperanza para poder pelear por el campeonato Pero esta vez fue su equipo el que lo mandó a la quinta plaza al hacer un pit stop muchísimo más lento Adrian Sutil brilló como nunca en casa al llevar su Force India hasta la quinta plaza absoluta Por delante de otros dos pilotos alemanes, Nico Rosberg y Michael Schumacher Los dos Mercedes GP doblados por los primeros clasificados El japonés Kamui Kobayashi, el ruso Vitali Petrov con Sauber y Lotus Renault respectivamente Dejaron al mexicano Sergio Pérez y al español Jaime Alguersuari fuera de la zona de puntos El chico de su 출mánio que efectivamente enjalmilla Y el caballo de en tierra se acabó con nosotros Todos los niños al moler por el segundo Pero no necesito luchas, pero no necesito luchas Pero no necesito luchas, pero no necesito luchas Porque yo tengo lo que se trata de la mejor Y salve jefe enojada, y ponme piedadelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con una actuación intachable, Geray Guadalupe y Leandro González con Renault Megane de Grupo A fueron los claros vencedores de este rally sprint, acaparando también los triunfos parciales en las cuatro mangas oficiales del recorrido, dos en cada sentido. En la suma total, Guadalupe lograba el triunfo con 18 segundos de ventaja sobre el Opel Corsa de David Tenorio y María Saez, que de esta manera sumaban un nuevo segundo puesto excepcional para sus intereses en el certamen insular, más aún después de su abandono en Aria. Tercero en el podio concluyó el equipo de Camilo González y Diego Fajardo con Honda Civic Type R a nueve segundos de Tenorio, ganando además la categoría del Grupo N, con 2,9 segundos de ventaja sobre el Renault Clio de Marcos González y Oliver Sanginés, cuartos absolutos y segundos de esta categoría. Muy buena la carrera también del equipo Nobel de Alejandro y Ruimán Betancourt con el Citroën Saxo, pero un pinchazo en el último momento les hundía en la clasificación cuando pugnaban por la tercera plaza absoluta. En cambio, los dos pilotos favoritos, Jesús Machin y Geray Lemes, tenían que abandonar por problemas mecánicos. Solo 15 de los 21 vehículos inscritos concluyeron esta prueba. La próxima cita en esta isla será en el marco del Regional de Tierra con el Rally Isla de los Volcanes, que se celebrará el próximo 6 de agosto. Hubo sorpresa en la duodécima edición de la subida a Hermigua, trofeo Naviera Armas, sexta cita del Campeonato Interinsular de Montaña de Tenerife. El joven palmero Edgar Morales se anotó el triunfo en turismo, superando a pilotos que al menos sobre el papel parecían tener más opciones en la rampa gomera. En Marquetasí se cumplió la previsión y José Manuel González volvió a arrasar con su BRC por delante de Pedro Javier Afonso. Edgar Morales venía de un abandono en el Rally Seneros de la Palma cuando luchaba por el podio absoluto y necesitaba un resultado con el que recuperar Moral. En entrenamiento se estuvo a dos segundos y medio de Monchi García Durán y por detrás de otro piloto tinerfeño con galones, Eduardo Quintero. Pero ya desde la primera oficial se vació con un ritmo demoledor que nadie, ni García Durán ni Quintero, pudieron igualar. Su 3-28-4-9-1 no fue un espejismo y en la segunda mejoró tras dos décimas para dejar su registro final en 3-28-2-7-8. Era su primer triunfo absoluto y además fuera de su isla natal. Eduardo Quintero puso medio pie en el cajón cuando en la primera oficial se situó en el grupo de Chicho Acosta y Jonathan García, pero lejos a casi tres segundos de un Monchi García Durán que una vez más, Iván Tres, demostró que está fortísimo el volante de su Alfa Romeo 156. Pero el de Onda no había dado la vuelta a todas sus cartas y en la segunda oficial bordó su ascensión con un 3-31-1-7 que dejaba a más de medio segundo García Durán. Su mejor resultado esta temporada y sumando un buen botín de puntos de cara a la provisional del interinsular tinerfeño. Tras García Durán en cuarta posición, el también palmero Chicho Acosta se quedó descolgado de la pelea por el podio cuando Quintero cambió el ritmo en la segunda manga, aunque gracias a su regularidad en los tiempos pudo defenderse de los ataques de un Jonathan García muy activo en Hermigua. Él junto a Monchi García Durán, Octavio Hernández y Eduardo Quintero son los que están en plena batalla por el interinsular de montaña, ya que intentó reducir su diferencia con el líder. Sin embargo, al final tuvo que conformarse con la quinta posición. Octavio Hernández fue sexto y además llevándose los puntos extra del triunfo en el grupo N, uno más en su cuenta esta temporada. Fue una carrera relativamente plácida para el del Honda Civic Type R, líder del interinsular al llegar a la Gomera, ya que pronto creó un colchón de segundos sobre el séptimo clasificado absoluto y primero del grupo TA, Francisco Javier Francisco, con otro Honda Civic. Él sí tuvo que vérselas con el tinerfeño Ayose Campos, que le abrió la puerta de esa séptima posición al empeorar su tiempo en la segunda manga, algo que Francisco aprovechó para ganarle el mano a mano por medio segundo. Pero peor le pudo ir a Campos, que estuvo a una sola décima de perder esa octava posición a manos del gran canario Miguel Quintino, segundo del grupo TEA, y con una carrera claramente de menos a más. Otro BMW M3, el de Armando Díaz, cerró las diez primeras posiciones de turismo ya casi cinco segundos de él en la general. Y en Marquetas, enésima exhibición de José Manuel González. Circulando por unas carreteras que conoce perfectamente, el de la BRC volvió a correr contra sí mismo desde los entrenamientos. Sus diferencias con el resto de sus rivales fueron siempre holgadas y fue mejorando su tiempo hasta quedarse a las puertas del 3-0-7. Tres minutos, ocho segundos, una milésima. Y eso que Pedro Javier Afonso estuvo a un gran nivel en la Gomera, no pudo ponerse a la altura de González, pero sus diferencias respecto a los que suelen ser sus rivales en Tenerife fueron amplísimas. Casi seis segundos respecto a Diego Rodríguez, que fue tercero con un Speed Car GTR. Hasta cuatro pilotos se postularon al podio, Rodríguez, Jonathan Morales, Jonathan Reyes y José Antonio Afonso. Pero si bien Morales había sido el más rápido de todos ellos en la primera oficial y en entrenamientos, un problema en la segunda final lo apeó de esa tercera plaza. Diego Rodríguez le acabó superando por unas décimas y tras ellos Jonathan Reyes, quinto, y José Antonio Afonso, sexto. Más lejos, José Benito Rodríguez, Pedro Pérez y José Ángel Figueroa completaron la clasificación final de esta duodécima subida armigua Trofeo Naviera Armas en la categoría de Barquetas. No se vayan porque después de la publicidad les espero un amplio reportaje de la séptima cita del campeonato de Canarias de Rallies, el Rally Ciudad de Telde. La primera mitad de la temporada de Rallies de Asfalto ha terminado con varios aspirantes al título regional y un dominador clarísimo en el provincial de Las Palmas. Toñi Ponzi y Rubén González lograron en el Rally Ciudad de Telde su tercera victoria en tres participaciones y aunque su ausencia en el Islas Canarias los mantiene lastrados en la provisional del campeonato, van lanzados hacia la consecución de un nuevo título. Alfonso Viera copilotado en este séptimo rally del año por su amigo David Rivero, no pudo hacer nada para parar a los de Skoda y José Mari Ponzi y Carlos Larrode sumaron un nuevo podio, el tercero del año en su interminable lista. Como en Santa Brígida o en el Isla de Gran Canaria, Toñi Ponzi y Rubén González no dieron juego ninguno a sus rivales, nueve tramos y nueve scratch. El Skoda Fabia World Rally Car, que sigue en mejor forma que nunca, fue una apisonadora a pesar de montar neumáticos usados en las tres secciones de este 36 Rally Ciudad de Telde. La carrera fue un monólogo de Ponzi y González desde el primero y hasta el último tramo, y aunque las mayores diferencias se establecieron en el último bucle por los picos cazadores, la pasadilla y cuatro puertas, ya desde la primera especial los de Skoda quisieron asestar un golpe moral a Alfonso Viera y David Rivero, que con el Porsche 997 GT3 tenían tramos muy favorables para poder plantar cara a Toñi. Pero el actual campeón regional erró en la configuración de las suspensiones demasiado duras y eso unido a las humedades de los picos a primera hora de la mañana, ralentizó su ritmo. Y por si había dudas, en la segunda y la tercera sección, celebradas ya con unas condiciones verdaderamente estivales, Ponzi y González volvieron a machacar a base de los mejores tiempos para acabar llevando su ventaja hasta los 43,3 segundos. Una demostración más de que cuando todo está en su sitio, el triple campeón de Canarias de Rallys es uno de los pilotos más rocosos de las islas. La verdad que contento, este año estamos teniendo muchísima confianza, yo creo que eso de no seguir ningún campeonato, de no tener, digamos, la presión de tener que ganar, sino hacer carrera a carrera en las que vamos consiguiendo un pequeño presupuesto para salir, pues bueno, te da la sensación de conducir cómodo, la verdad que mi equipo ha trabajado muchísimo, me tiene puesto el coche, digamos, a mi gusto y los tiempos salen, ¿no? Hoy hemos abusado un poquito más de ruedas usadas, pero así todos hemos logrado un ritmo alto e incluso, bueno, ir haciendo récord tras récord, ¿no? Por lo tanto, satisfecho, ¿no? Ahora, bueno, ahora a trabajar, a sacar numeritos y ver si somos capaces de estar en el terror, que me haría muchísima ilusión. Viera y Rivero no tiraron la toalla hasta la tercera sección. Tramos como los picos, cazadores o cuatro puertas iban bien a su 9-11. Por ello intentaron una y otra vez romper el monólogo de Ponce, pero sin éxito. Como prueba de coeficiente 6, este rally no era estrictamente necesario para el de Copia Sport, pero quiso estar allí para irse de vacaciones sin ese mal sabor de boca del Granadilla y además conservando el liderato al frente de la provisional del regional. Lo he intentado, además, a tope, pero Toñi ha hecho un carrerón y se lo merece. Está teniendo una temporada fantástica, está en Gracia, él y Rubén, y la verdad es que están haciendo una temporada estupenda y hoy yo he ido muy rápido en algunos sitios, más rápido de lo que he ido nunca con este coche, pero ha sido insuperable para mí. Y mira que los tramos eran relativamente favorables al Porsche, pero ha estado intratable. Pero bueno, yo estoy contento, porque hemos dado el 100%, correr con David, pues era un reto para él y a mí me apetecía mucho, me hace ilusión correr con él, que siempre estoy entrenando y que no viva las cosas desde dentro, pues a veces no ayuda, ¿no? Y bueno, hemos pasado un buen día de carreras, estoy encantado, la verdad. Y si la victoria esta temporada, por lo menos en la isla de Gran Canaria, parece venir a nombre de Toñi Ponce. Empieza a ser un clásico ver en el tercer peldaño a José Mari Ponce y Carlos Larrode. Y como en la pasada subida a Villa de Moya, de nuevo tuvo enfrente a Iván Armas, copilotado por Ruperto Ramos y con otro BMW M3, que le echó carreras al maestro, hasta que en el quinto tramo tuvo que abandonar por una rotura de motor. El mayor de los Ponce, sin dirección asistida, dio otra lección de casta y sufriendo como nunca en tramos como en la bajada de la pasadilla, acabó firmando su tercer cajón del año. Fue el año pasado un rally de Telde, pues que en el primer tramo lo logramos ganar y con una ventaja importante en el segundo tramo se rompe un motor que llevaba siete años trabajando, exigiéndole el todo por el todo y ese día dijo basta, ¿no? Cuando teníamos la oportunidad de haber ganado un rally. Este año la competencia desde luego ha sido dura, hemos tenido dos pilotos con dos grandes máquinas que se sabía que entre ellos iban a tener una lucha bonita, que al final, en contra incluso de mi forma de pensar, creí que este rally tenía muchas posibilidades de haber ganado a Alfonso, a Toñi, por las características de los tramos y sin embargo, Toñi una vez más ha demostrado que en las pocas salidas que hace, las hace a conciencia y Senmer al máximo, ha tenido, creo hoy, una actuación inmejorable y ha logrado vencer. En cuanto a nosotros, hemos tenido una tercera plaza muy disputada, en el caso de Iván. Hemos logrado ponernos en cabeza al principio de la primera sección y de la segunda y hubiese sido un rally incierto de haber continuado el resto del rally porque no tener dirección asistida desde el primer tramo pues ha hecho que realmente este sea un rally donde las condiciones para mí, físicas han sido muy, muy difíciles. En el resto, el coche ha estado inmejorable, tanto frenos, estabilidad, motor, todo ha estado francamente a un gran nivel pero sin dirección lo he pasado francamente mal y desde luego lo vamos a arreglar para el próximo rally. Ángel Marrero y Víctor Marrero con el Honda Civic T-IPR R3 también presentaron una solicitud al podio en los dos primeros tramos pero en los kilómetros finales del tercero, el de cuatro puertas, se les abrió el capó dejándoles invisibilidad y rompiendo el parabrisas. Aunque el rally podría haber acabado para ellos, al llegar a la asistencia su equipo lo tenía todo listo para sustituir el cristal y salir con todas las garantías al segundo bucle. Los abandonos de Vicente Bolaños y Magnolia Herrera y de Iván Armas y Piti Ramos le allanaron el camino para recuperar la cuarta posición igualando su mejor resultado del año, una posición que Ángel Marrero dedicó a su equipo. Que quede claro que ha sido un fallo mío hay que reconocer cuando nos equivocamos somos humanos y esta vez me ha tocado a mí que no pasa nada que le pase a otro pero parece que te quedas más tranquilo si no es por tu parte pero bueno, somos humanos nos hemos equivocado en algo que es tan sencillo como una estrada de capó y está claro que si estamos aquí hoy y hemos hecho lo que hemos hecho es por el equipo de Autoscuela Reyes estaba muy convencido desde hace mucho tiempo que éramos uno de los mejores equipos pero hoy me han demostrado que no somos uno de los mejores equipos somos el mejor equipo que hay en Canarias porque verles como nos salvaban de ese apuro en un momento determinado con tan poco tiempo pues es para agradecerlo gracias a Ondas Juan Armas Canarias Autoscuela Reyes, Rally Team y como no, a Taller Jucar que ha puesto el cristal y a todos los demás que se lo merecen porque son los que son culpables de que estemos hoy aquí y podamos seguir el año. La quinta plaza en su caso mejorando la sexta del Rally Isla de Gran Canaria fue para un equipo modesto que siempre da la talla cuando la mecánica cumple Germán Hernández y Israel Pereira trabajaron duro durante la primera sección para abrir distancias y poder tener por fin un rally tranquilo sin duda el mejor estímulo antes de que tras las vacaciones el provincial de Las Palmas haga una parada en su casa Teror Estamos súper contentos todo el equipo por todos los patrocinadores y toda la afición que siempre nos apoya en cada curva verdad que súper contentos de estar aquí en el puesto que estamos y ya a ver si sigue así ya nos acompaña la suerte y no hay más infortunio Pero la salsa estaba tras los dos Onda Civic de Marrero y Hernández Francisco López y Esteban Santana que se habían mantenido en un segundo plano dentro del grupo de cuatro equipos que se estaban jugando la sexta plaza pasaron al ataque nada más arrancar la tercera sección desplazando a Daniel Santana y Jorge Galván a la séptima plaza y casi más importante a la segunda de un reñidísimo trofeo de promoción Todos peleaban por lograr su mejor clasificación absoluta en un rally del regional así que los nervios estaban a flor de piel Por ello en el penúltimo tramo el de la pasadilla Santana y Galván sufrían una salida de carretera y debían abandonar También lo habían hecho mucho antes en el cuarto tramo Rubén Curvelo y Samuel Vega otros de los pesos pesados en el promoción y en su caso Bravería mecánica Pero al acecho José Luis Barrios y Amaranto Martel esperaban lanzar su último ataque ese en el que no hubiera reacción posible y llegó en el tramo final cuatro puertas El de Subaru que tenía asegurado el grupo N tras el abandono por avería de Vicente Bolaños y que no había ocupado en ningún momento la cabeza de ese grupo arriesgó lo suficiente para acabar en sexta posición dos segundos por delante del Renault Megane de Francisco López séptimo al final Eso es la ley Aquí no es como empiezas empiezas muy bien pero puedes acabar muy mal o bastante mal Yo creo que las carreras son así y el triunfo para nosotros es un triunfo bastante importante al nivel provincial y regional Yo creo que no esperaba estos puntos de oro que yo creo que en el coeficiente 6 que no tenía y yo creo que ahora estamos bastante satisfechos del triunfo que hemos hecho La gente dice que el coche no está a lo mejor al 100% pero el tema es que pasa por todas las metas Yo creo que es un coche bastante fiable y así lo he demostrado que ha pasado lleva dos años y pico tres años yo creo que ahora mismo con él y ha pasado por todas las metas de los tramos las cosas son así y por lo menos tenemos un coche fiable camine mucho camine poco pero por lo menos estamos ahí Y octavo presionando con su pequeño Renault Twingo R2 hasta el final Raúl Quesada y Pedro Domínguez volvieron a darlo todo en tramos hechos para ellos La pasadilla fue en las dos pasadas que pudieron dar al neutralizarse la segunda una exhibición de valentía del de motor Arisa y Orte Auto Sport Cuarto scratch absoluto en el segundo tramo y tercero en el octavo definitivamente hay pocos pilotos más rápidos bajando que el de Valleseco que finalmente tuvo que dar por buena la octava plaza después de llevarse un buen susto en los últimos kilómetros del rally Fran Suárez y Javier Santana lo intentaron hasta el final y su testadurez a punto estuvo de llevarles hasta la octava posición El contratiempo de Quesada los dejó a 8,9 segundos del R2 con lo que de haberse ahorrado el trompo del segundo tramo muy posiblemente habrían podido estar con ese grupo que dio vidilla a este rally Ciudad de Telde Y es que el que la sigue la consigue fue el caso de Juan Betancor y Juan Carlos Díaz con el Toyota Corolla Twin Cam que sin prisa pero sin pausa hicieron uno de sus rallies de menos a más desde el decimosexto al décimo a escena del espectacular piloto teldense Oscar Ramírez y Antonio Caballero con Renault Clio Sport acabaron imponiéndose a Heriberto Godoy y Geray Díaz un décimo y duodécimo al de la general absoluta con los ganadores de la Copa Toyota Enma a continuación Aquí no fallaron Domingo Ramos y Daniel Sosa dominadores absolutos de esta cuarta prueba de la temporada para ellos al firmar el mejor tiempo en todos y cada uno de los ocho tramos que disputaron es decir todos menos el quinto que tuvo que ser neutralizado A Jose Benítez y Joel Benítez solo pudieron rendirse a la evidencia y atar una cómoda segunda posición por delante de Basilio Hernández y Orlando Rivero ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!